En el marco del 85º aniversario, el director general Héctor Espinosa, junto a representantes del alto mando y una delegación de 30 detectives, participaron del sentido homenaje que la Cámara de Diputados realizó este miércoles a los más de 12.000 hombres y mujeres que componen la institución. Solo hacemos un trabajo profesional y que nos reconozcan por hacer las cosas bien, yo creo que es gratificante. Yo quiero aprovechar esta oportunidad también de mandar un saludo cariñoso a todos y funcionarios de la institución porque ellos hacen posible que hoy día seamos una institución tan bien valorada por la comunidad. Los representantes de las bancadas políticas, miembros de la Cámara Baja en sus intervenciones, destacaron la capacidad de entrega de los detectives y visión estratégica de futuro institucional. Que la participación de la mujer y la igualdad de género ha estado en el centro del plan estratégico de la PBI de las últimas décadas. Y entonces no puede ser una casualidad que en esta promoción de la Escuela de Investigaciones Policiales, de los 187 futuros detectives, el 46,5%, repito, el 46,5% son mujeres. Estas cifras no tienen parangón en ninguna institución de la República. Todos los años en Chile juran muchos profesionales, médicos, abogados, asistentes sociales, ingenieros, pero muy pocos juran rendir la vida si fuese necesario. Y eso lo hacen, entre otros, cada uno de los oficiales de la PDI. Y miren qué importante esa frase, rendir la vida si fuese necesario. Y no por los intereses propios, no para proteger a su familia como lo haría cualquier padre o madre, sino que para protegernos a nosotros, porque la PDI pone el bien común por delante del bien particular. El homenaje realizado en el Congreso Nacional refuerza el compromiso y sentido de servicio público de los más de 12.000 hombres y mujeres que integra la PDI. Y nosotros hemos hecho un compromiso para todos los 85 años, celebrarlo de forma austera. Y dijimos, lo vamos a celebrar trabajando. Porque es lo mejor que podemos hacer, lo que sabemos hacer y lo hacemos bien. Y estamos convencidos que vamos en el camino correcto. Así que yo muy feliz, emocionado, por supuesto, porque no esperaba tanto reconocimiento. Gracias.